¿Qué sábado de fútbol tenemos? Un sábado fantástico de fútbol para vivir, para analizar, para disfrutar, para mirar, para sufrir también para los hinchas, por supuesto. Tenemos un sábado enorme de fútbol después de lo que hemos vivido ayer con River. Pero hoy es un sábado que huele a domingo, sobre todo por los cruces y porque juegan muchos de los equipos grandes del fútbol argentino. Ya muy temprano, a las 3 de la tarde, vamos a tener el partido entre San Lorenzo y Vélez. Vélez se juega a la punta del campeonato, se juega a tomar distancias. Ayer todos jugaron para Vélez, todos perdieron puntos y Vélez hoy tiene la posibilidad en la cancha de San Lorenzo, justamente contra San Lorenzo, de poder sacar ventajas. Además con el debut del Vasco Iker Muñahín que estará presentándose en San Lorenzo. Después tenemos un gran partido, un enorme partido en el clásico entre Racing y Boca. Un clásico con historia, un clásico para jugarse la historia y un clásico para hacer historia los actuales jugadores y cuerpos técnicos de cada uno de los equipos. Después más tarde a las 8 de la noche vamos a tener Belgrano con estudiantes y Tigre con gimnasia. Pero sin dudas es un sábado enorme de fútbol. Aquel que es hincha de todos los equipos que juegan hoy, sin dudas van a tener la posibilidad de sufrir. Y después también de analizar y de ver mucho fútbol para saber dónde están muchos de los equipos grandes, dónde está Vélez y si saca o no saca ventaja. Sábado total de fútbol en el torneo de la Liga.